Órale, iniciamos última intervención musical por ahí, temitas viejitos pero con sabor. Se... ¡Yup! Se van a bailar, se van a bailar, vamos a la pista todo el mundo, vamos bailando. Vamos bailando mi gente hermosa. Me llaman la cumbia de la sabana. Me llaman la sabana. Así se le encuentra linda flor. Me llaman la cumbia de la sabana. Me llaman 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 la keyboard. Me llaman la sabana. Me llaman la sabana. Me llaman la sabana. La gente de las lechugas, la boca del río Ahora que siga bailando los emas, viejito pero sabrosito Ella quería, pero ella lo engañó Cuando escuchaste la sala, refresqueme el recuerdo De una vieja tornada Mientras de amores y dulces melodías Historias y un romance que se acabó en un día Ella lo amó sin condición Se dio sin más razones, su vida y sus anhelos Él engañó, borrando el amor y mandando su ilusión Rompiendo el tonto sueño Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Pero vine de Inés Eso ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vuelta! ¡Baila, baila, baila eso! ¡Baila, baila! Agente de Rancho Viejo, familia valente Claro Y ahora, llegó la sabrosura del flaco de oro, de oro y su ritmo rojo, claro Ay, 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 Lola Barro Sánchez, ay, 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 Lola Barro Sánchez Me pudo estarrar tu pozo y mi papu te lo dije, ay, 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 Lola Barro Sánchez Cuando vio sembrarle un árbol hasta el trono Te le fue, hasta el entrónico Te le fue, hasta el entrónico Telefue hasta el trónico Ay, 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 ay Lloraba Rosales Me puso escarbar de un pozo con un tronco con el oriente Ay, 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 ay Gritaba Rosales Cuando fui a siempre al lutar por la centro Se le fue hasta el trónico 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 Se le fue Y se le fue Se lo da Misael Navidad Con cariño A la hermana del novio Pero bueno, amigo David Ramírez Nacho Viejo Y todo el nacional Claro Hoy los me apoyaron Póngale el sabor Póngale el sabor Mojito Que bonito Eso